bienvenidos gente de youtube aquí estamos en plena oscuridad bueno si digamos que en realidad no tengo la estufa prendida en frente mío pero bueno la razón por la que estoy acá es porque vamos a empezar con un nuevo caso señores abrochen sus cinturones no petan en dejen de dormir y prepárense un buen whisky es hora de un nuevo caso esto es criminal case s a y de esta forma empezamos y sin que no me muy bien mis amigos listo para iniciar un nuevo caso por lo tanto vamos a empezar a agradecer a silvio suave a silvio bueno y aún y perdón bueno agradecemos a tres por los informes el tercero no tenía nombre bueno esto tomará un breve minuto vamos a esperar listo vamos chicos hola alan todo listo necesitamos irnos ya que si no queremos llegar tarde a la boda de lola vallés me da mucho gusto que nos haya invitado a su boda han hablado de eso en las noticias por semanas incluso habrá un espectáculo de acrobacias aéreas y veremos muchas celebridades y sigo aquí diciendo tonterías será mejor que nos demos prisa la boda de lola está por empezar en la ceremonia nupcial no crees que esta es la mejor fiesta de la que ha habido alan estoy tan emocionado ya es chacate ya no me muero por ver a los novios amigo no puedo creerlo algo así la alan pronto me voy a casar y me subiré a un jet privado con walter y nos iremos a nuestra luna de miel mira qué te parece mira qué lindo vestido a lola tú y walter se merecen toda la felicidad del mundo y gracias de nuevo por invitarnos a la boda del siglo es un poquito ostentosa para mi gusto pero supongo que la champaña es la adecuada aún así no todos los días tenemos la oportunidad de presenciar las acrobacias peligrosas de walter señora johnson es así algo así la lan los pueblos acrobáticos sí que pueden ser muy entretenidos y mira aquí viene mira esto oh por dios oh por dios qué demonios pasó alan el avión acrobático se estrelló justo allá debemos ir a ayudar rápido jardín de recepción primera escena caso número 47 una boda y un funeral capítulo 1 qué manera de empezar este capítulo este caso vamos ahora bien abel será el primero vamos cuerpo de la víctima justo rapidito pero será difícil a ver será difícil y ya no mezclado alcancía parte de avión rota ahí está perfecto tomate puesto de cupcakes y el zapato de tacón perfecto listo oh dios alan es el novio walter firebanks su avión se estrelló en la capilla llegó a su boda pero muerto mi amor auxilio auxilio alguien mató a mi walter sé que es difícil escucharlo lola pero esto fue un accidente un accidente walter era el mejor piloto que había y estuvo practicando esta acrobacia por semanas por favor algo así la lan tiene que creerme esto fue un asesinato vamos lola vamos lola le prometemos inspeccionar esto bajo todos los ángulos y le llamaremos pronto pero no debería permanecer aquí no es bueno para usted ¿concuerdas con lola alan? tienes razón un hábil piloto como walter debió revisar su avión acrobático antes de volar esto tiene que ser un sabotaje necesitamos juntar todas las pruebas posibles quizás esas partes de avión rotas que recogí te nos ven más información y... ¿de veras? ¿viste algo que cayó en ese puesto de panques? no puse ascensión entre todos el pánico pero en todo caso deberíamos ir a inspeccionar esta es la primera vez que Chinovans actúa bien sigamos les iba diciendo claro que esta es la primera vez que bueno que no le puso tanta atención en los panques porque después de todo lo que pasó bueno vamos a juntar estrellitas rápidamente bueno mis amigos luego de 15 estrellas vamos a empezar al fin a examinar empecemos con el papel rasgado bueno o partes de avión no sé si son partes de avión rasgado vamos me confundí con papel ahí está excelente trabajo Alan así que las partes rotas que encontraste eran partes de la cola del avión antes de que se estrellara y tienes razón esta cola de avión está completamente congelada al tacto a diferencia del resto del avión acrobático esto no es normal si el avión acrobático fue saboteado seguramente encontraremos pruebas de ello en el hangar de aviones de la víctima espero después de todo ahí es donde Walter también guarda su jet privado hangar nueve escenas continuamos puesto de panqueques primero veamos cuánto panqueque hay ahí está Alan encontraste los anillos de boda por lo general el novio los llevaba a la ceremonia el impacto fue tan violento que los lanzó hacia ese puesto de panqueques oh Lola y pensar que acaba de presenciar la muerte de su novio tienes razón es hora de que hablemos con la pobre Lola Valles la primer sospechosa vamos a ver que tendrá para decirnos nuestra cantante a ver Lolita nuestra boda nuestra hermosa boda se supone que iba a ser el día más feliz de mi vida el momento que tanto había soñado desde que era niña todo el mundo vino a ser testigo de nuestra unión y en lugar de eso vieron que mi sueño fue un futuro feliz un futuro feliz estrellaba y se quemaba no puedo creer que mi amor esté muerto esa acrobacia la hizo para mí no por qué no lo detuve qué hice oigan qué están haciendo con mi hermana policías acaba de ver a su esposo morir no ven que está impactada como si eso te importara Esteban nunca te cayó bien Walter y te invité solamente porque no tuve opción así que odiaba al novio de su hermana Esteban qué mala suerte para usted se acaba de convertir en nuestro sospechoso principal nuevo sospechoso Esteban Valles qué tal eh conocimos al hermano hablemos con Esteban sólo para estar seguros Esteban no sólo fue invitado a la boda por obligación familiar sino que también odiaba abiertamente al novio de su hermana ah vamos sí odiaba a Walter y qué Walter parece ser el esposo perfecto inteligente popular y súper rico se podría pensar que estaría feliz de tener a alguien así en su familia ha no me hablen de familia si se hubiera casado Walter hubiera asegurado de que Lola no hubiera a su familia de nuevo verán Walter solamente amaba a Lola por lo que él se ha convertido una estrella pop súper famosa pero la avergonzaba su pasado y sus antecedentes de pobreza ahora que Walter se ha ido quizás ella pueda volver a ponerse en contacto con su familia sus raíces tienes razón Alan parece que el hermano de Lola y Walter no podían verse ni en pintura y con Walter fuera de escena ahora deberíamos vigilar a Esteban hay que mantenerlo bien vigilado al hermanito hasta es más mataría a cualquiera con tal de que su familia esté unida bueno vamos al hangar vaya el hangar de aviones de Walter es enorme y mira ahí está el jet privado en el que se irían él y Lola a su luna de miel vaya que Walter era un hombre rico pero tristemente ni todo el dinero del mundo lo traerán de vuelta tienes razón Alan sabemos que aquí es donde su avión despegó antes de estrellarse todo listo para buscar pistas todo listo Aracelis es la siguiente sigue grabando perfecto bueno tenemos estrella cohete espacial un mapa 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 ahí está caja de madera abre llamas chaleco salvavidas 800 de experiencia me da el mono astronauta gracias excelente trabajo Alan deberíamos buscar en esa caja que encontraste podría darnos alguna pista sobre el mantenimiento del avión de la víctima y explicarnos por qué se estrelló y esto parece un mapa pero está todo manchado te importaría hacerlo elegible de nuevo sé que yo terminaría manchándolo aún más ok amigo sigamos bien vamos a examinar la caja de mantenimiento miren esto eh trapos aerosoles llaves cerruchos y un líquido descongelante y un líquido descongelante que encontraste en esa caja de herramientas Alan una garrafa de líquido descongelante es un producto para derretir hielo tienes razón Alan la parte de avión rota que encontraste en el sitio del accidente estaba congelada al tacto y aquí hay un producto que se supone que evita que el avión acrobático se congele no perdamos más tiempo y pasamos a recolectar una muestra muy bien amigo sigamos garrafa de descongelante miento bueno garrafa de líquido vamos esto si para evitar que un buen motor de cualquier vehículo sea congelado son líquidos verdes ahora listo buen trabajo al recolectar esa muestra de la garrafa de líquido descongelante Alan pero no estoy seguro de que sea su color normal tiene razón ya que la cola del avión que cayó del avión de acrobacias de Walter claramente estaba congelada deberíamos enviar esa muestra al laboratorio adelante vamos y ahora el plano manchado bien vamos a ver el plan de vuelo excelente trabajo Alan recuperaste el plan de vuelo que que trazaba el itinerario de la víctima desde el hangar hasta la ceremonia nupcial y... epa alto ahí departamento de policía de greensburg baje sus armas e identifíquese eh... soy John Gobind mecánico en jefe de los aviones de Walter Fairbanks eso significa que tuvo acceso al avión de Walter antes de que se estrellara no hace falta que decir que la voz de Alan tiene algunas preguntas para usted John Gobind nuevo sospechoso sigamos a ver que tendrá para decirnos este experto en aviones no puedo creer que el avión acrobático de Walter se estrellara que accidente tan terrible y precisamente el día de su boda el asunto es John que no fue un accidente el avión de Walter fue saboteado como su mecánico usted tuvo que preparar el avión acrobático no es así? yo? pues... si claro incluso le di una doble revisada al avión acrobático con Walter antes de despegar todo funcionaba de maravilla hasta que se estrelló se da cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encuentra mentido John pero no se que decirles yo no noté nada sospechoso yo no vi nada a nadie en el hangar tampoco todo estaba como se supone que debe estar y claro que no fui yo he sido el mecánico de Walter por años matarlo hubiera significado sabotear mi carrera nunca encontraré a un jefe que ame tanto los aviones estoy de acuerdo Alan como el único sospechoso que tuvo acceso directo al avión acrobático de Walter no íbamos a librar de culpa a John pronto ahora sobre el plan de vuelo de la víctima que encontramos en el hangar antes de que ya nos interrumpiera claramente muestra el itinerario que Walter tomó para su exhibición de acrobacias así que él despegó de su hangar de aviones antes de pasar sobre el West Bridge y finalizar en la ceremonia nupcial pero revisar todo nosotros solamente nos llevaría horas ¿puedo oír yo algo así Alan? hace siglos que no les ayudo en una investigación si cayó alguna parte de avión en algún otro lado durante el accidente les juro que la encontraré vaya, gracias por tu entusiasmo Ramírez bueno, aquí está el itinerario solamente recuerda tener tus ojos bien abiertos bueno, gracias por Ramírez por ofrecerse a ayudarnos bien, tenemos 18 horas para el cuerpo y 3 horas para este líquido verde así que mis amigos nos vemos en 18 horas bueno amigos, 18 horas después vamos a ver los resultados veamos que nos dice Nathan bueno Alan, la víctima claramente murió durante el accidente de avión el impacto fue tan fuerte que salió volando por la ventana vaya, no me digas Walter Fairbanks era un excelente piloto incluso formó parte del desfile de la Fuerza Aérea del año pasado de hecho, nunca tuvo un accidente aéreo en toda su vida alguien como Walter nunca hubiera volado este avión acrobático si supiera que no era seguro lo cual significa que el asesino saboteó el avión acrobático de Walter en el último momento ahora, considerándome un piloto amateur inspeccioné el avión saboteado aún sabiendo que algo estaba mal no pude averiguar que aunque sí que... no sé exactamente lo que el asesino le hizo al avión acrobático era realmente una nave hermosa de verdad conocen sus aviones por dentro y por fuera entonces... eso es todo lo que puedes decirnos Nathan sí, pero a veces Jones esta sola pieza de evidencia la que pude hacer toda la diferencia para poner al asesino tras las rejas el asesino sabe de aeronáutica esa es una muy buena pista sigamos bueno, experto en aeronáutica a ver Grace analicé la muestra de esta garrafa de líquido descongelante que estaba en el hangar de aviones de la víctima Alan, ahora, antes de comenzar déjeme contarles sobre el producto el líquido descongelante evita que las gotas de agua de las nubes se conviertan en hielo sin este líquido el piloto podría perder el control del avión pero estudié la composición de ese producto que me dieron y claramente no es líquido descongelante ¿y entonces qué es eso? este producto es falso es de hecho una mezcla de productos químicos que congela el avión acrobático más rápido no solo ocasionó que la cola del avión se partiera también el congelante frío debe haber afectado el tablero de circuitos causando una chispa que hizo que el avión acrobático explotara en el aire con semejante sabotaje Walter no tenía posibilidad alguna están enfrentando a un asesino muy inteligente Alan para haber creado un producto tan ingenioso realmente debe dominar la química el asesino tiene conocimientos de química muy bien arma homicida líquido descongelante falso más tarde en la estación de policía estoy exhausto Alan esperaba una fiesta no oficial de celebridades no otra investigación criminal en serio ¿qué hubiera esperado que esta boda se transformaría en esto? apuesto que las revistas amarillitas amarillitas no paran de hablar de esta dramática ceremonia algo así Alan qué bueno que aún está aquí no me lo va a creer pero creo que resolví el caso ¿qué? ¿qué? no me diga por favor de esta forma terminamos el capítulo 1 Ramírez resolvió el caso esperemos que no es demasiado pronto el próximo vídeo será el capítulo 2 así que vamos a la pantalla grande bueno señores y con Ramírez diciendo que tiene el caso supuestamente resuelto terminamos el capítulo número 1 pero nos vemos el próximo vídeo con otro capítulo más del caso 47 una boda y un funeral amigos muchísimas gracias por su presencia y nos vemos hasta la próxima esto fue Criminal Case S.A. muchas gracias y nos vemos hasta entonces gracias